He pasado en vela muchas noches esperando tu regreso, por eso Traigo mis ojeras bien marcadas pues no he podido dormir Tú por un berrinche sin sentido me dejaste soliloquio, en Tokio En Matías, París y en Tabucabo y te busqué sin conseguir Un rastro de ti, una pista, una señal, que me devolviera la tranquilidad Y también mis cosas de valor que te llevaste en el Beliz Devuélveme el corazón, pa' que lo quieres contigo Devuélvelo por favor, ya no te escondas de mí Devuélveme la ilusión que por tu culpa he perdido El rumbo y la dirección que así no puedo seguir Devuélveme cada beso, cada caricia, cada mirada Las flores aunque marchitas, nada debes tener de mí Devuélveme cada beso, cada caricia, cada mirada Después de que lo hayas hecho, ten el derecho a volverte a ir Tú por un berrinche sin sentido me dejaste soliloquio, en Tokio En Matías, París y en Tabucabo y te busqué sin conseguir Un rastro de ti, una pista, una señal, que me devolviera la tranquilidad Y también mis cosas de valor que te llevaste en el Beliz Devuélveme el corazón, pa' que lo quieres contigo Devuélvelo por favor, ya no te escondas de mí Devuélveme la ilusión que por tu culpa he perdido El rumbo y la dirección que así no puedo vivir Devuélveme cada beso, cada caricia, cada mirada Las flores aunque marchitas, nada debes tener de mí Devuélveme cada beso, cada caricia, cada mirada Después de que lo hayas hecho, ten el derecho a volverte a ir Los reyes, contigo Y ayer El rumbo y la dirección que así no puedo vivir El rumbo y la dirección que así no puedo vivir El rumbo y la dirección que así no puedo vivir